¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Qué dura en la vida del supositorio! ¡No! ¡Bienvenidos a la Caigo! ¡Bienvenidos al especial Circo! ¡Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón! ¡Lleno de color, mundo de ilusión! ¡Pleno de alegría y emoción! ¡Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón! ¡Que alegraba siempre el corazón! ¡Sí, señor! ¡Gracias, amigos! ¡Bienvenidos! ¡Qué alegría! ¡Bienvenidos al circo! ¡La magia del circo! ¡La ilusión del circo! ¡Qué alegría! ¡Bueno! ¡Qué bien, ¿no? ¡Oye! ¡Mira la mujer zancuda que tengo aquí! ¡Qué alegría! ¡El fortudo! ¡Oye, ese fortudo! ¡Mira! ¡Qué pelambrera! ¡Nos falta un concursante central, ¿no? ¡Que pase el concursante central! ¡Claro que sí! Cristina, vamos a ver... ¡Momento, momento! Dos cosas, ¿dónde te has dejado a concursante central y dónde te ha dejado la maquinilla de afeitar que no te has depilado hoy? ¿Qué ha pasado? Que no, hombre, no, que yo quería un cambio de look original y, oye, si Conchita está tuvo éxito, pues mira... ¿Es un poquito Conchita Purse? ¿Conchita Purse? ¿No es esto de voz? De Conchita Purse y Mariano Rajoy también un poco. Sí, 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 pero ese se me da fatal. ¡Oye, no! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí, sí! Este rumbo acaba, pero bueno... Ya, 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 he hecho una mezcla de eso. Muy bien. ¿Y el concursante central, qué pasa? ¿Que no...? ¿Qué, qué? Pues que pase nuestro concursante central. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no podía subir? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Qué bienvenido! Muchas gracias. Claro, ahora lo entiendo todo, que no cabíais. Claro, que no entraban. No cabíais los dos por la puerta. Y yo como no sabía hacer... Vale, qué guay. Te traigo a Antonio. Sí. Que era trapecista. Era. Hasta que un día se cayó del trapecio, estas cosas que tiene los gajes del oficio. Y se hizo daño a los tobillos y eras maestro. Y lo dejé. ¿En serio? ¿Eras trapecista de verdad? De verdad, de verdad. Eso me pasó a mí. Un amigo mío que se apuntó al gimnasio y me dice, tío, me duelen músculos que no sabía ni que tenía. Digo, por ejemplo, dice, mira, trapecio. Digo, yo también trapecio mucho. Trapecio. Qué bonito. Ahora es maestra de primaria. Da clases a niños de ocho años y están como locos viendo a su profe. Que de hecho, tengo aquí un regalito que me han hecho mis niños. ¡Súper, profe! ¡Suerte que tú puedes! ¡Qué bonito! Con las firmas de todos. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Qué guay, qué guay, qué guay.